Hola, me llamo Patricia Fonseca, tengo 19 años y estoy en tercer año de Derecho en la Universidad Católica Santa María de la Antigua. El pasado de diciembre estuve a la oportunidad de ir a Tesalónica, Grecia, al World's University's Divine Championship, que es el Mundial del Debate, en donde se reúne gente de todas partes del mundo, de todos los continentes, culturas y religiones a debatir. Fue una excelente experiencia porque pude aprender sobre diferentes técnicas de debate, así como pudimos demostrarles que nosotros aprendemos en Panamá. También tuve la oportunidad de intercambiar sobre las culturas, sobre religiones, ver diferentes puntos de vista sobre distintas ideas y creo que fue una excelente experiencia y se la deseo y se la recomiendo a quien sea. Gracias por ver el video.